Música Y de silencio en el campo le dije negra nos vamos Imagino que algún caso está pasando en mi tierra Y dice José Miguel no te imagines lo malo Lo que pasa es que a esa gente le hace falta tu presencia Te quieren oír tocando una cumbia sabanera Esa que tú alegras tanto y hace bailar a tu tierra Cuando yo toqué una cumbia se puso el pueblo de pie Una negra saramulla arrúmula y tú ha bailado Y gritaba entusiasmar, tengo ganas de beber Y gritaba entusiasmar, tengo ganas de beber Y como vine a bailar, bailando amaneceré Y como vine a bailar, bailando amaneceré Música Tomaba un cintillo rojo bien colocado en la cabeza Con un ramo de azucena que la tenían perfumada Y el baile de sus caderas igual que el tambor temblaba La noche llena de estrellas, mal la tenían adornada La noche llena de estrellas, mal la tenían adornada Música 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 Gracias por ver el video.